¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a The Board y bienvenidos al episodio 9 de la serie gente Bueno, bastante tiempo sin traer nuevo episodio de The Board por el canal Pero ha habido actualización, hay nuevo mapa, el pueblo gente Tenemos nuevo mapa, el cual vamos a probar para que le echéis un vistacillo Obviamente con su nuevo villano, el cual ya veréis Y lo vamos a jugar junto al señor Héctor Flippy No quiero deciros más, lo veréis en el episodio como tal Y poco más people, tenéis abajo en la descripción, como siempre, mi canal de Twitch Y poco más que contaros, The Board, episodio 9, estrenamos el mapa del pueblo Espero que os guste En teoría nos enfrentamos al tío este que me suelo pedir yo Al que te sueles pedir tú, o sea, te vas a tener que pedir a otro Vale Aquí es el malo, el equipo gordito sabroso El equipo cabeza Venga va, le doy, ¿eh? Preparado A ver el vídeo, este que es nuevo Bienvenido a Mercy, California Abandoned Mining Town Y lugar de nacimiento del culto demonio Los watchers de Azazel En el 4 de mayo de 1852 En una mina de oro local James McKay descubrió un número de palabras extrañas Ancient words and symbols They seemed to form the basis of a powerful ritual James soon began to gather followers As he convinced the townspeople that performing the ritual would bring great prosperity to Mercy To his horror It summoned the demon Azazel instead Azazel 154 years later Sam McAwell has made a pilgrimage to the cursed birthplace of the cult Attempting to harness the power of the ritual for himself You must stop him Before it's too late Vale Me sirve Hola gordito sabroso Número 2 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues esto es completamente nuevo Así que veremos a ver lo que hay que hacer No tengo ni puta idea, la verdad A ver, de momento no te separes demasiado Mira, aquí hay un arma, píllala ¿Qué arma? ¿De qué? Uh, un rifle Ojalá, ojalá se pudiera ¿Esto qué es dinero? Madre mía, los fajos Mira, revólver y todo, eh ¿Qué es esto? Me voy a arrepentir de esto Gasolina Hostia Hostia, revólveres aquí a muerte y dinamita Joder Claro, es que estamos en el oeste Cuidado con Sam que no sé Al oeste en Filadelfia Crecía y vivía sin hacer Ojo, una nota aquí, eh Mucho caso a la policía A ver Dice Mary Ha sucedido algo terrible Muchos de mi grupo Los que me ayudaron a leer el ritual Han estado actuando extrañamente en los últimos días Y luego Anoche Joseph estranguló un hombre Hasta la muerte Nunca lo había conocido violento Y no dudo que la causa sea otra que la locura Sin embargo, estoy muy preocupado Ha apelado a mis seguidores a la calma James Yo creo que está traducido con Google Translate, eh Creo que sí que es esto Es lo más probable Hace falta la llave de la caja del arma Mira, Héctor Vale Hay una caja aquí Oh, caita Pero hay que buscar la llave Y esto es para esconderse, mira Hola ¿Cómo me escondo? Pues salgo, le das a la E y te escondes A ver, dale a la E Hola No puedes entrar, ¿no? Si estoy yo No, pero si el bicho te va a esconderte Seguramente te coja, eh Pues como me pegue un susto por aquí por la rendija Me cago vivo Seguramente Uy, una herradura aquí Oh, un coleccionable Una de 25 Una de 25, sí Joder, qué buena vista, macho Buena vista con Entertainment Es que la he pisado Madre mía, no se ve un cipote, eh No, está oscuro esto, sí Por aquí Yo te sigo Puerta Puerta, ¿te puedes abrir, por favor? Please, please A ver, aquí también hay una nota A ver ¿Lees o leo? Por aquí Lee, lee A ver, que leo, espérate Lee, 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 lee Lee, 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 lee Otra caja aquí, eh 8 de mayo de 1852 Querida Mary, al registrar los hallazgos de la mina John ha llenado más de 10 pequeños libros James Yo me alegro Joder, James, como le gusta escribir, eh Como le gusta enrollarse Mira, otra gradura, Héctor Acabo de ver una linterna por ahí Ah, no, ha sido tú Aquí arriba ¿Otra gradura? ¿Dónde? Ahí arriba Ostras Está escondidita, eh Ostia, está escondidísima Sí, esta es la caja que me decían, ¿no? Sí, otra caja por ahí A ver ¿Qué llevas en la mano? ¿Qué es eso? No llevo... Ah, cerillas Cerillas, ¿para qué serán? Llevo cerillas Ahí va Voy a llevar las cerillas, mejor yo creo, ¿no? Sí Casi cada uno llega a una movida Ojo, cuidado, que están tocando el piano ¿Qué dice? Joder, otra nota aquí, eh Yo paso de leer más A ver, voy a leer, espérate Madre mía, mucho texto Toma por puro piano Querida Mary, debo disculparme por no escribir antes Muchas cosas se están cambiando en Mercy ¡Ay, ay, ay! Héctor Alguien se ha cabreado ¿Te has escuchado, no? Sí, 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 sí Claro que lo he escuchado Está cerca, está cerca Ah, pero que está vivo el tío ya Me imagino Le estoy escuchando dar pisotones y cosas Ay, Dios mío Madre mía Me cago vivo Vamos a morir Estoy viendo más cerillacas, eh No me ha dado tiempo ni a leer la nota Vamos para arriba, vamos para arriba No he leído ni la nota Es que ya me la suda la nota Ahora mismo, me la suda Me la pela Me la pela Oh, está parpadeando la linterna Oh Uy ¿Dónde está? No lo sé, no lo sé No me dejes aquí, eh Con el bicho Es que no sé dónde está ¿Pero por qué parpadea esto? Ay, Dios La esquina, la esquina Vení, vení, vení Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra ahí Cierrate, guacho, cerrate A ver si se le veo algo Estoy mirando por la ventana, pero no veo un cipote No, ni yo tampoco, la verdad ¿Pero por qué falla la linterna? Que me pone muy nervioso Voy a entrar, me la juego, eh Me he escuchado casos Venga, voy contigo Me la juego Joder, puta Oh ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Se ha apagado la linterna? Oh He tirado las cerillas sin querer Están aquí Están aquí Vale, vale La llave, la llave, la llave Llave de la iglesia La llave de la iglesia Vale Pues ya tenemos una Una de doscientas eran por lo menos Vamos Eh, aquí hay un cajón No hay nada, ¿no? Que se abre, por cierto Está cerrado con llave Con llave La llave del cajón La llave del salón Y por aquí no hay nada Ni una herradura ni nada Aquí, hijos de puta Bueno, espérate Igual hay por aquí encima, eh Son unos buitres ¿Y no serán para encender esto? No sé De momento los voy a dejar aquí Bueno, espérate ¿Para encender estas... Estas velas? No, no, no creo A ver Uy, pues sí Sí son Me da una opción de encender A mí no me da opción con lo que llevo, a ver Sí Este... A ver No está listo para el ritual Habrá que hacer algo No sé Este pentagrama no está listo para el ritual, a posi Algo habrá que hacer ¿Sabes, no? Hola Sí, 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 sí Sí, 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 sí Pero... A ver, por favor Ah, es lo mismo Aquí en esta sala ya ha estado Sí, sí A ver aquí Premio Otra nota A ver, ¿qué dice esto? Aquí hay una caja que dice caja del hotel ¿Cuánto texto? ¿Dónde hay una caja? Aquí, pero pone caja del hotel, no se puede abrir, necesitamos una llave Ah, otra caja más, joder Uy, el banco El banco ¡Oro! ¡Orito, mis pipitas de oro! Una pila aquí, una pila Mía, 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 mía La uso Necesitas la llave de la caja de almacenamiento Joder, mucha llave, pero luego no encontramos ninguna, la virgen ¡Hostia, Héctor! ¿Qué pasa? Entra tú si tienes huevos Entra tú si tienes huevos Bajadita Yo te sigo de cerca Zótano Te cubro la espalda Otra pila La pillo Píllala No, espérate ¿Puedo recargar más todavía? No, una vez Una sola vez, vale Caja del banco Joder, con las putas llaves, tío Dineruski ¿Dónde estarán las llaves? Pero, tío, ¿qué hay que hacer aquí? Yo creo que hay que ir a la iglesia, ¿no? Primero Que es donde tienes la llave Ya, pues vamos Vamos a la iglesia Vamos a ver si hay alguna llave Se ve poco Vale, esto es la iglesia Esto es un... ¿Qué coño es esto? Esto es un establo, ¿no? Parece Ah, coño, esto es un establo Sí, sí, nada Vamos de aquí Ah, mira, la iglesia está aquí arriba Ah, bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale Vale Pase, pase Oh, y la linterna Hostia, yo, 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 yo Qué buena pinta Sí, esto tiene una pintaza Horrible Mierda ¿Se viene susto? ¡Tiene pinta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde está el lioputa? Ya está el bicho activo, yo creo, ¿eh? ¿Tú crees que cuando llegamos aquí...? Puedo echar gasolina aquí, ¿eh? Vale Ah, y para eso necesitamos lacerillas Claro Vamos a ver si hay cerillas por aquí ¡Ojo! ¡Hostias! ¿Has encendido? Lo he encendido, esto, sí ¿Dónde están las cerillas? No, 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 con la gasolina ¿Ah, con la gasolina solo? Solamente, lo que pasa es que no sé si las cerillas serán para algo aquí o... ¿O qué? No lo sé Si me meto aquí, ¿sufre daño? ¡Ah! ¡Hostias! ¡Sí, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Ah! Nos hacemos pupas, somos retrasados, ¿eh? Joder, somos gilipollas ¿A quién se le ocurre? A ver por aquí si hay algo yo que sé Pero bueno, no tenemos barra de vida, ¿no? Como tal No, pero... Si te sale un bichillo... ¿Caerás al suelo? ¡Ay! ¡Me cago en sus muertos! ¡Qué susto! ¡Coño, yo que veo unas telas acercándose, digo, ¿eso qué es? Y cuando ya le he visto la cara... Está dentro de esta casa, ¿eh? El bicho... ¿Reclou? ¿No lo escuchas? Sí, le oigo... Le oigo, le oigo... Al hijoputa... ¡Hijoputa! ¡Oh, oh! ¡Hostias, vaquero! What happened, vaquero? ¡No, no, no, no! ¡Hostia, su puta madre! ¡No! ¡Ay! ¡Me ha disparado a través de la viga! ¡Falsísimo! ¡Qué falso! ¿Que no le puedo dar? No, no le haces nada, ¿eh? Ven, 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 guacho, ven ¿Cómo te curo? Ahí, ahí Hijo de la grandísima perra, ¿eh? Hijo de perrilla ¿Qué cojones? Mira, 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 Héctor Vení, vení Mira lo que hay aquí Voy, 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 voy Mira una llave ¡Ay, qué viene! ¡Finders keepers! Llave de la caja de la alacena Y esto está encendido ahora ¿Lo ves que está como brillando? La alacena, sí, sí lo veo Como brillar No sé si habrá que traer Podemos entender esa mierda Igual ahora con las cerillas Con las cerusquis A ver si hay arriba Voy a mirar arriba Sí, sí A la cena Aquí tengo una llave Caja del establo Del establo ¿Qué hacemos? Vamos al establo Mira, cerillas Cerillas, cerillas, cerillas Vamos a hacer la prueba, a ver A ver ¡Ahora, ahora, ahora! Ah, tienes las cerillas Vale, dale, dale Vale, pero me faltan No, ya está ¿Y ahora qué hay que hacer? A traerle para acá Para que pise esto A lo mejor tenemos que hacer que entre Yo creo que sí, ¿eh? Tú, hijo de puta John Wayne Vení, vení Vení, guacho Vení Veníte, guacho Vení para acá Vení ¿Dónde se ha metido el pavo? ¿Este? Tengo otra llave Caja del banco, Héctor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo otra, tengo otra Espérate Ven conmigo Ven conmigo Ayuda Help Help me Tengo que dar toda la vuelta Espérate Voy, voy, voy Aquí estoy Aquí estoy ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Mi gato hace...! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Otra vez! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Cuidao, cuidado! ¡Ojo, ojo! ¡Cuidao, que está aquí John Wayne! ¡Ven, John Wayne! ¡No! ¡Sígueme, hijo de puta! ¡Sígueme! ¿Te sigue? No, te está siguiendo a ti. ¡No me jodas, men! ¡Puto John Wayne, que estoy aquí yo! ¡Eh! ¿Pero por qué me ignoras? ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Pero no me sigue, no! Va a su rollo Está andando por aquí Es el pistolero más temido ¿Qué cojones está la caja de aquí? Espera que voy contigo ¡Ay, que me pega un tiro! Ya se me dispara el cabrón ¡Hostias! ¡Viene John Wayne! ¡No jodas! ¿Va a entrar aquí? ¡Sí! ¡Sí que viene! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Viene John Wayne! ¡Qué cabrón! Cuidado, cuidado que viene John Wayne ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿John Wayne? Sí, sí, se ha ido Mírale, mírale por dónde va Va a su rollo el chaval, ¿eh? Pues ¿dónde está? ¡Ah, ya he visto la caja! ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Abre, ábrela ¡Qué desgraciados! ¡Un libro con una herradura! Píllalo ¿Qué es esto, tío? Igual es para quemarlo Hay que quemar el libro, yo creo ¿Quién quemándolos? Yo creo que sí Pero espérate, me dice El libro ritual no pertenece aquí Oh, ¿y cómo sabemos? ¿Y cómo sabemos? ¿Cuál es de cuál? Eso te iba a decir Buena pregunta El libro ritual no pertenece aquí A lo mejor este es en el establo, yo creo Porque tiene una herradura A ver, vente a ver al establo Ah, sí, en las puertas Mira, ¿ves? El símbolo del dólar ¿Dónde está John Wayne? ¿Dónde está John Wayne? Está, ¿dónde está John Wayne? Ahí dentro, vámonos Sí, sí, en cada una de las casas Hay un dibujo diferente Mira, mira, mira Una herradura aquí, aquí, aquí Sí, sí, sí Yo tengo cerillas Espera, que te lo enciendo ¿Encerillas? Sí Enciende, enciende, enciende Uno por ahí Este pentagrama no está listo Hay que buscarlos por orden Vale, pues espérate Voy a dejar aquí el libro Y yo voy a dejar aquí las cerillas Espero que no nos lo roben, ¿no? No nos lo robarán aquí Tú a saber Es que eso sería una movida, ¿eh? Ya, aquí hay uno preparado ¿Se va? ¡No, no, 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 no! Cuidado que dispara Que hace Pañun el desgraciado Tengo otra llave Caja del hotel Va por ti, ¿eh? Va por mí, va por mí ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Aléjate, aléjate! No, no Fuera, fuera ¡Ay, que me dispara! ¡Ay, que te dispara! Me escondo, me escondo en el armario ¿Sale para afuera? Sí, sale para afuera ¡Se ha ido! Hijo de la grandísima puta Creo que viene por mí, ¿eh? Mira, estoy dejando encendido Otro altar de estos Hay que ir al banco, Héctor ¿Dónde estaba el banco? No me acuerdo, macho ¿Y dónde estás tú? Que no te veo Ah, estás aquí dentro ¡Eh, John Wayne! ¡Hostia, su puta madre! ¡Ah, cabrón! ¡Eh, John Wayne! ¡Vení, vení! ¡Bajá! ¡Bajá, guacho! Vale, vale, vale Ya estoy, estoy Cuidado que está la puerta, ¿eh? ¿Qué, me vas a disparar? Flipado ¡Qué flipado! ¡Mirale! No le acepta los rayos, ¿eh? No, hasta que no se cabre Yo creo que no Mira, y aquí esto está encendido ¿Ha bajado? Sí, estoy abajo A ver Aquí es ¿Tienes cerillas? Sí ¿Enciende? Sí Encende, encende Ahí Y ahora hago así Y quemamos este libro Bueno, bueno Quemamos el libro ¡Oh! Libro ¡Oh! ¡Hala! Y sabes lo que va a pasar ahora, ¿no? Sí, que si Que va a venir John Wayne Te va a cabrear ¡Oh! Lo puedo coger otra vez Que ha hecho bien, ¿eh? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué cojones? ¿Me ha dejado coger el libro otra vez? Está adentro, ¿eh? ¿Está adentro? ¡Oh, Dios mío! Vamos a morir ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué puedo llevarme el libro otra vez? No lo entiendo Se ha ido, se ha ido, se ha ido ¿Se fue John Wayne? Qué flipado John Wayne Pero déjala aquí, déjala aquí Pero igual hay que dejarlo en algún lado o algo ¡Ah! Se ha consumido el altar Creo que hay que llevárselo a la iglesia y quemarlo Ahora Vale, vamos Vamos a hacer la prueba, por si acaso ¡Ah! A lo mejor ahora hay que quemarlo con la gasolina, ¿eh? Que está aquí ¡Hostia! Que está aquí John Wayne Eso te iba a decir Que igual hay que meterlo aquí ahora ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! ¡Ay, John Wayne! Ahí está Un libro menos 1 de 10 1 de 10 Toca las campanas Bueno, 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 bueno Cuidado, ¿eh? Está enfadadísimo Ahora viene Almoria por nosotros, ¿eh? Cuidado, cuidado Madre mía, qué velocidad ¡Que viene, que viene! ¡Corre, Héctor, corre! ¡Corre! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar muy fuerte! Creo que ahora creo que nos ha enfadado mucho, ¿eh? Nos ha enfadado ¡Arriba, para arriba, para arriba! ¿Y esto? Hay más movidas ¡Hostia, tú que hay un bujero aquí! ¡Voy para adentro! ¡Tírate el bujero! ¡Yo voy contigo! ¡Hostia! Es que bajas al pueblo directo ¡Ah! Es un atajo ¡Vale, vale, vale, vale! Hay que buscar más llaves Más llaves ¡Uy, una llave! De la caja de ropa De la ropa Vale, espérate Por aquí tiene que haber una caja también Voy a ver si la abro ¡Uy, uy, uy! Tienes un tío detrás ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Adiós! Le he visto la sombra, tío Hostia, yo le estaba escuchando Pero no sabía si era el bicho Si era John Wayne O si era la cona que lo parió Mira, otro de estos Vamos a encenderlo, va ¡Ahí! Aquí está la caja Las campanas Y es de aquí Perfecto Pues mira, ahora hago así Y lo quemamos Pero escucha Vamos a necesitar gasolina Y yo solamente puedo llevar cerillas Pues... Igual debería Bueno Oye, una llave más Caja de la mina Bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! Cabreadísimo Hijo de puta, el fantasma Vale, llevo el libro ¿Podemos saltar por aquí? Oye, ¿lo podremos dejar allí el libro Y luego echar la gasolina? ¿Por aquí? ¡Uy! ¡Que sigue! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Oye! ¡No sé! ¡Cuidado que viene John Wayne! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí en la cárcel Voy, voy Hay que ir a dejar esto Voy a ir a dejar esto Espera, espera Voy contigo Vale ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡A mí! Este conde... Mira lo que hay aquí Otra herradura Igual habría que haberse traído gasolina Y esterillas aquí a tope Mira hay gasolina aquí Ese lo dejo ahí Y si lo dejo ahí No creo que pase nada Mientras no lo quememos, ¿no? No creo No creo que se enfade el tío este Yo creo que hay que meter gasolina aquí O sea, gasolina en cerillas ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hijo de puta! Vale Los fantasmas Había dos, ¿eh? Había otro atrás ¡Joder! Voy a dejarla aquí Esta pala Y yo he tirado una caja de cerillas Se ha quedado aquí Guayada con la pala ¿Pero esto habrá que encenderlo? Yo creo que esto no, ¿no? No Esta caja de cerillas No la dejes aquí ¿O sí? ¿Por qué? Sí, hombre Sí, sí, sí La deberíamos dejar Igual no, ¿eh? En cada altar, ¿no? Yo creo Vale, sí, es verdad Tienes razón Claro, claro Vale, vale Pues píllate tú esa Llevo, llevo una Esto no hace falta encenderlo Hay que encenderlo Para quemar el libro Pero de momento no lo hagamos Pero se enciende con gasolina, ¿no? Claro Pincerillas No, solo con gasolina Vale Le metes un bidón Y ya se prende Espera que te sigo Valgo, 20 Voy, voy Mira, aquí podemos dejar esto Aquí hay Encendido Cuidado Cuidado ¿What? Mira, una llave Caja de almacenamiento Bien Voy a encender esto ya Lo puedes dejar encendido directamente Si quieres, Héctor ¿Seguro? Sí, mira Algunas sí ¿Qué no la pagarán? Algunas sí, otras no Caja de la ropa, mira Esta es mía Ahí Préndelo, prendelo ¿Vale? Préndelo Amna, crina Amna, crina Amna, crina 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 rama Y a la cama Pum Oh, oh Oh, oh ¿Viene John Wayne? ¿Viene John Wayne? Aparta, aparta, John Wayne Ay, que me dispara Oh, oh Viene hasta el fondo Viene hasta el fondo Escondo en el armario ¿Tiene el armario? Estoy en el armario Está viniendo, güey Sí, sí, sí Viene para afuera No, 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 no Se ha cabreado Y lo tengo al lado Oh, Dios mío Va por ti, Héctor Héctor, yo te salvaré No, 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 no Parta, parta, hijo de puta Ala, ya se ha tranquilizado Vale, estoy aquí, eh ¿Tiene los ojos rojos o de qué color los tiene? Vale, son normales Te cuidado que te mete un pistoletazo, eh Sí, sí Le rodeo, le rodeo Está muy loco ¿Has cogido el libro que has quemado? No Hay que llevarlo a la iglesia Está aquí, en la de enfrente No, no, no No le he pillado Vení, vení Seguro que arriba hay una llave, a lo mejor Pero está el hijoputa este ¿Que la está campeando o qué? Pues yo creo que sí Es un hijoputa Vamos a dejar el libro, si quieren, mientras Que ven por culo Venga, vale Se quede solo ahí Ahora venimos al bar Que se quede solitario Vale, lo voy a tirar aquí en el suelo A ver si te deja ponerlo en el medio Con la E, no Ojo, cuidado que aquí hay una caja que ha abierto Tengo una caja Mira He abierto una caja Tengo otra Una que tiene forma de pico Tienes que fijarte en los carteles que hay en el Tienes un libro, pero lo has quemado Ya No, 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 no Es que no sé O sea, estoy en el hotel Espera Es que no sé dónde está Espera, que voy Entra en el hotel Voy, voy, que tengo otro libro yo Espera un segundito que se queme Que viene John Wayne Ay, cuidado con John Wayne Cuidado Espérate Estos iconos te tienes que fijar En los de la puerta Sí, sí, sí Pues tengo uno que tiene forma de pico Uy, que viene John Wayne Yo tengo uno que parece un saco ¡Ah! Cuidado, por la espalda, por la espalda ¡Hijo de puta! Me cago en la cona A ver, déjame el libro ese un segundo El que tienes tú Sí, sí Toma, ahí lo tienes Un pico Uy, la otra Ah, habrá que buscar la mina Que creo que en la mina No hemos ni estado Cógete este si quieres, Héctor Este ya está quemado Este hay que dejarlo en la iglesia El que tienes ahora mismo Vale, espérate un segundo Voy a... Uy, qué susto me he dado yo a mí mismo Voy a dejar la gasolina abajo Vale ¡Ay! Cuidado, cuidado Aquí está abierta ya la caja, eh La he visto ahí Yo he dejado el libro arriba Pues cógete ese si quieres Que lo he cogido yo Lo he cogido yo, Héctor ¿Qué cojones? Tú tú que viene, que viene Que viene Le atontamos con esto ¿Dónde está? ¿Dónde está John Wayne? Mi puta idea Está enfadado, eh Eso seguro Está enfadado, eh Sí No te tengo ningún miedo Te sigo, te sigo, te sigo Está viniendo, está viniendo No sé por dónde Joder, que si viene tú No le veo, no le veo Ahí está Vale, le veo ¿Qué cojones? Hostia, que dispara y todo, eh Ahora, corre Vale, vámonos Ojo ¿Y dónde está el que habías dejado tú aquí antes? Bueno, espérate que no se puede No se puede, ¿no? ¡Mira! ¡Se los llevan estos cabrones! Hay que quemarlos, Héctor Hay que ir quemándolos Si no, se los van a llevar estos hijos de puta Pues vamos a quemar tres libros del tirón, ¿sabes? Bueno, dos Sí Sí, sí, tres El que había Este Ay, Dios mío Igual teníamos Cuidado, cuidado, cuidado Defiéndeme, defiéndeme un poco No puedo Ahora Vale, hay que buscar la mina, tío Pero ¿dónde está? Tres de diez, estamos flipados El que llevas tú está, ¿no? Lo puedes dejar aquí en medio Yo llevo uno No, pero este Ahí está Venite, venite Pero este no leemos Luego lo quemamos Primero hay que buscar las minas, ¿eh? ¿Dónde coño están las minas, tío? Qué movida Vale, voy a dejar la gasolina arriba Vale Dejo la gasolina arriba y vengo Vale, perfecto Yo estoy buscando cerillas Que aquí hay un libro para quemar también Joder Qué estrés Joder, chaval Coño ¡Hostias, 25 tíos de aquí! ¿Qué dices? ¿Dónde está? Bueno, 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 bueno Me llevan al Rinches Voy, 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 voy Hostias, me han dejado Me han dejado una puta mierda, ¿eh? Mandasta en el carnet Ya está, ya está Ah Mandasta en el carnet ¿Y esto qué es? Ya está en el carnet Hostia, una lata Espérate, me la llevo para ir Sí, hay que dejarla allí, sí ¡Ojo, que viene! ¡Hostia, la virgen! ¡Madre, cómo dispara! Ahí ¡Corre, corre! Ahora sí que no te pares Ahora sí que no te pares ¿Y esto qué es? ¿De aquí? Mira, cerillas, un botiquín Y por si nos queremos ahorcar ¡Hala, yo tiro de la pavanca! Mira, cerillas, o sea, pilacas Recarga, chaval Sí Está enfadadísimo, ¿eh? ¿Dónde coño está? Mírale, ¿no le ves ahí? Sí, 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 está dando... Sí, 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 sí Es más flipao que la madre que lo parió Eh, aquí hay una caja A ver Caja del alguacil Y una herradura Aquí en el hueco Caja del alguacil Ah, pues me creía que la tenía ¿Dónde hay una herradura? Aquí en el hueco este Donde estoy ahora mismo Ah, pues se ve que la tengo Porque no la veo La madre que os parió, chicos ¡Ay, qué tiro me ha dado! ¡Ay! Me cago en su puta madre ¡Corre, corre! ¡Ay, que me está pegando algo! ¡No tengo pilas, no tengo pilas! ¡Ay, que me revienta! ¡No tengo baterías! ¿Dónde estás? ¡Héctor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo me ha puesto! ¡Ay, cómo me ha puesto, Reni! Sí, 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 yo voy Pero va a... No, esto es la iglesia No, 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 no Espérate, espérate Vente, vente, vente Volvamos hacia John Wayne Claro que sí Vemos hacia John Wayne Ven, recordadísme No, por ahí tampoco No llevas cerillas, ¿no, Héctor? ¡Hop! ¡Parkour, parkour! Sí, sí, llevas Sí, llevo, sí, llevo, llevo, llevo Enciéndeme esto, please Eh, a ver Este Este Ahí Vamos a quemar esto Ahí sí que sí Dale caña El juego, sí Ah, pues Me veía aquí en la pausa, macho Me cago en la leche Vale, pues... ¡Ojo! ¿Qué cojones? Ah, bidón de gasolina Pues mira, llevo un bidón de gasolina Vamos, para arriba Directamente Pues venga ¡Ay! ¡Uy! ¡Joder, qué tiros pegas! ¡La madre que lo parió! ¿Dónde está? ¿Dónde cojones está? Aquí, aquí A correr, a correr Vale, vamos, vamos Para la iglesia Para la iglesia Estaremos a salvo Cabrones Que viene Que viene ¡Ojo! Pantasma a la iglesia ¡Hijo de puta! Vámonos, vámonos Entra, entra, entra No puedo poner otro aquí Qué lástima Qué malo, qué malo Cómo, qué he hecho He tirado Prendele Fire Prendele Con la E, con la E Ahí, ahí He cerrado la puerta Por si acaso No sé que se hape el gato Eso A ver, a ver No me deja ponerlo ¡No me deja ponerlo! ¡Ay! ¡Pantasma! 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 Vale, otro Le prendo fuego Bueno, bueno, bueno Creo que está viniendo John Wayne, ¿eh? Tiene toda la pinta, sí Está viniendo John Wayne Llevamos... 5 de 10, ¿sabes? Y si no encontrar las minas Sabes que estás yendo hacia él, ¿no? Sí Bueno, por aquí Por aquí, por aquí le esquivamos No sé, porque le escucho por aquí Le escucho por aquí como chillar Se ve raro ahora Se ve diferente ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto me ha dado el cerdo! Y si salto... ¡Ah! No, no ha colado Vale Mira, tengo el libro, lo tengo ¡Onda, coño! ¡Qué puta madre! Otro que me voy a quemar Venga, va Voy a llevar un bote de equipos y las moscas Ahí Y me lo llevo ¡Dámelo, dámelo! Estoy viendo ya... ¡Dámelo! La cona que los parió Ahí ¡Nah! ¡Nah! Dice ¡Nah! No way ¡Nah de na! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ay! ¡Se cojó de ver por aquí! ¡Hostia, cómo viene! ¡Hijo de su puta madre! ¡A correr! ¡Corre, plátano! ¡Una llave! ¡Tengo una llave! ¡Ay, la vida! ¡La vida! ¡En contra de la vida! ¡Socorro! ¡Que viene! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡No! ¡Venga a mi linterna! ¡Vamos, puché! ¡Sálmate tú! Vale, vamos a encontrar la mina ¿Dónde coño estoy? La mina está exactamente... Espérate, espérate que te digo Está... ¿Qué compones eso es esto? ¿Por dónde está lo del series? ¿What? ¿Dónde estás? Estoy haciendo un minijuego Tengo que matar bichos ¡No, tío! ¡No! ¡Aguanta! ¡No! ¡Ha matado! Me quedo sin linterna Me persiguen 500 tíos Estoy aquí, Héctor Si logras llegar Hay un botiquín al lado mía Tengo un botiquín Tengo un botiquín Tengo un botiquín en la mano ¡Ah, John Wayne! ¡Hostias! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Viene un fantasma de las tuyas! Espérate, espérate, espérate ¿Lo mato? ¡Mátalo, mátalo! ¡Ahí! Vale, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí en el suelo ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale, ya estamos! ¿Dónde estaba la mina? ¿Dónde la hemos encontrado? Conta más, contra más, contra más ¡Mátalo! Vale, está aquí, está O sea ¡Ay, madre! Que viene ¡Que viene John Wayne Y no tengo pila, eh! ¡Vente, vente, vente! ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? Por aquí, por aquí, por aquí Me cago en su puta abuela Mira la caja ¿Dónde está? Ah, no Esto es el libro mío El que tenía yo Hay que prenderle fuego a esto de aquí del suelo ¿Aquí? Aquí está el altar, ¿no lo ves? No, no lo ves Ah, coño, está aquí Pero no tenemos cerillas No hay cerillas, ¿no? Vale, píllala, píllala ¡Ay, qué cojones! ¡Me está mordiendo un huevo! ¡Viene John Wayne! ¡Cártate, viene, hijo de perra! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Dale, dale, dale! Luego pillamos la cerilla Ahora no lo hacemos nada ¡No me jodas, men! ¡Ahora no lo hacemos nada! ¡Aaah! ¡Hijo de fruta! ¡Ay, qué susto! ¿Estás relajado? ¡Ahora tienes que matar fantasmitas, Héctor! Me ha reventado Tienes que matar fantasmitas ¡Ay, Dios mío! Vale, te veo, voy para allá, voy para allá Voy hacia un botiquín Estoy yendo, estoy yendo para allí ¡Tienen 200! ¡Madre mía, que se rompen los cristales! ¡Qué cojones! Estoy llegando, estoy llegando Aquí, aquí, botiquín, botiquín ¡Te tengo! ¡Tengo gordito sabroso 2! ¡Oh, madre mía, qué alegría! Tengo cerillas, eh Vale, yo he perdido un libro que no sé ni dónde coño Lo he dejado, la verdad ¡Corre, vení, vení! ¡Ay, madre! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Pero cómo me disparas así, perraco! ¡Corre! ¡Corre! Tengo cerillas, eh ¡Que viene otra vez! ¡Ay, qué tiro! ¡Me ha metido! ¡Dispara el pavo! ¡Hijo de puta! ¡Voy a aprovechar, voy a aprovechar! ¡Voy a prenderle fuego a esto! ¡Voy a prenderle fuego a esto! ¡Ay, no puedo! ¡No está listo el pentagrama para el ritual! ¡Muy bien! ¡Adiós, John Wayne! ¡Que te den por culo! ¡Aparta, aparta! ¡Andate, andate! ¡Pala, pala, pala! ¡Coño, que no puedo pasar! ¡Cierra la puerta! ¡Te tengo, te tengo! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡No quemamos nada, eh! ¡Nos hemos quedado estancados! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí estamos! ¡Voy a prenderle fuego! ¡Bueno, voy a hacer el ritual! ¡Satanico! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Cuidado! Vale, voy a mirar arriba que igual hay más cosas, eh ¡No me dejan cogerlo! ¡Ahora! Vale, voy a... ¡Vamos a quemarlo! ¡Vamos a quemarlo! ¡Vamos a quemarlo! ¡Vamos a quemarlo! ¡Ya le veo! ¡Uy! ¡Te tiro malo! ¡Me cago en su puta madre! ¡Vas a morir, vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vamos a ti! ¡Aos muertos, eh! ¡Muertos! ¡Hola, gordito sabroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vente, vente, vente! ¡A ver! ¡Te ha pegado un tiro aquí en medio de la calle! ¡Vente, vente, vente! ¡No, no me ha pegado uno! ¡Me ha pegado dos! ¡Me ha pegado dos! ¡Está ahí, eh! ¡Está ahí donde el libro! ¡Está campeando el libro! ¡Hijo de puta! ¡El guarro! ¡Mira, a la derecha! ¡Corre, corre, corre! ¡Recto, recto, recto! ¡Ay, nos han robado el libro! ¡Está aquí! ¡No, no está aquí! ¡Nos han robado el libro! ¿Quién nos ha robado el libro? ¡Este hijo de puta! ¡Algún fantasma! ¡Algún fantasmico! ¡Se le ve brillar! ¡Aquí está, aquí está! ¡El ladrón se ha metido aquí dentro! ¡Qué hijo de puta! ¡Mátalo, mátalo! ¡Que se atraviesan las paredes, tío! ¡Es que eso no es justo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Eso no es justo! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ay, qué cabrón! ¡Ah, que está aquí John Wayne! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con John Wayne! ¡Cuidado con John Wayne! ¡Hasta luego, guanso! ¡Aquí está! ¡Que no me pillen! ¡Tengo el libro, lo tengo! ¡Aaah! ¡Lo he visto por el rabillo el ojo! ¡Y el a mí también! ¡Está va a ayudar! ¿Te ha matado? ¡Sí! ¡Me ha asesinado el cabrón! ¡Una llave! ¡¿Una llave?! A ver... Sí, en la... ¡Aquí, en la... ¡Aquí, en la... ¡Aquí, en la... ¡Aquí, en la... ¡Caja del arma! ¡Ah, ya sé cuál es! ¡La llave que has cogido es de aquí dentro! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Grones, morid! ¿Está aquí? ¡Esa, esa! ¡Píllalo, píllalo! ¡Otro libro! ¡Quémalo, quémalo! ¡Quémalo, quémalo! ¡Quémalo, quémalo! ¡Ah, no está encendida! ¡Me creía que estaba encendida! ¡Hostia! ¡Esta no está encendida, no! ¡Ey! ¡Cerillas, cerillas, cerillas! ¿Dónde, coño? ¡Ah, vale! ¡O de lujo! ¡En un mueble! ¡Yo voy a ver si busco algo por aquí fuera! ¡Se cabrea! ¡Se cabrea! ¡Está John Wayne enfadadísimo, eh! ¡Ah, Jerico! ¡Es para mantenerte despierto, dice el fucking cabrón! ¡Vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Macho! ¡Tuyo! ¡Vale, lo tengo, lo tengo! ¡A ver si de camino encuentro un fantasma de los que tengan un libro mío! ¡Ah, que viene! ¡Hijo de perra! ¡Perraco! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡A la mina, a la mina, a la mina! ¡A la mina, a la mina! ¡A la iglesia, a la iglesia! ¡Yo me he ido para el otro lado! ¡Joder! ¡Voy a la iglesia! ¡Yo estoy yendo a la iglesia también! ¡Vale! ¡Yo también, yo también! ¡Y este cabrón le voy a pillar! ¡Devuélveme ese libro, cabrón! ¡Espero! ¡Espero! ¡Aquí hay otro con otro libro! ¡Espérate, que lo voy a matar! ¿Dónde, dónde? ¡Aquí fuera, hijo de puta! ¡Muere! ¡Hay otro libro ahí! ¡Hay otro libro ahí! ¡Tengo libro, tengo libro! ¡Tengo libro, tengo libro! ¡Ah! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vente, vente, vente! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Que viene! ¡Cuidado! ¡Aaaaaaah! ¡No puedo entrar! ¡Jajajajaja! ¡Hijo de su puta madre! ¡Joder! Aprovecha y quema todo lo que puedas mientras, Héctor. Si te dejan. ¡Esperate! Si te dejan. ¡Oh, oh! Lo tengo aquí. Bueno, quedan cuatro todavía. Me parece a mí que complicado, eh. Cuidado con el fantasma. ¿Tienes un libro al lado? ¿Tienes un libro al lado? ¡Hay botiquín! ¿Que hay botiquín? ¡Perdón! ¡Estoy muy nervioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vente, hijo de él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Nooo! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy muertísimo! ¡Corre! ¡Se ha matao! ¡Reclu, reclu, 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 reclu! ¡Estoy aquí! ¿Vas a morir, Héctor? Lo sé. ¡Ojo! 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 ¡Corre, plátano! Se ha ido. ¿A dónde coño se ha ido? ¡Yo qué sé, tío! ¡Me ha dado un tiro desde Roma! ¡No! ¡Que viene, que viene! ¡Me ha matado! ¡No me jodas! ¡Me ha matado otra vez, macho! ¡Me cago en...! Vale, no quememos más de momento. Había que dejar uno allí y llevar otros dos, uno cada uno. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? ¡Son 200, son 200! ¡No tengo mal internas! ¡No tengo mal internas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vente aquí a mi, vente aquí a mi, reclu! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Estoy yendo, gotiquín! Esperando a velocidad, vamos. A velocidad de mierda. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Allí! ¡Recuperación, recuperación! ¡Urrr! ¡No! ¡Estoy vivo! ¡No! ¡No! ¡Hijoputa! ¡Vale, vale, 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 vale! No sé ni dónde estoy, Reclu. ¡Vente, vente, vente! ¡Aaaaaaah! Ahí, ahí, ahí. ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Hijo de puta! ¡Corre! 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 ¡Ven al hueco, al hueco, al hueco! ¡Al hueco, al hueco! ¡Ah! 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 Cuando tiene los ojos rojos no le dispares, Héctor. No le haces na. ¡Ay! ¡Que susto, coño! Cuando tiene los ojos rojos es un hijo de puta. ¡Ay! ¡Cuántas veces hemos muerto ya! ¿Qué ha pasado? Bueno, 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 estoy muertísimo. Voy a morir, pero ya, ¿eh? Complicadete, ¿eh? Complicadete esto. No sé dónde estoy. ¡Ah, coño! Bueno, bueno, me están dando hasta del carnet. Espérate que no veo botiquines ni nada, ¿eh? Yo creo que ya no nos suministran más. ¡Ay, su puta madre! ¡Me mataron! ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡Ay, tenía un botiquín en la mano, tío! ¡Ah, amigo! ¡Siete libros, no está mal! ¡Ay, su puta madre! ¡Qué tensión! ¡Nos van a ejecutar, Héctor! ¡Nos van a ejecutar! ¡Hala, ahí, venga, ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre, cómo se van a poner, chaval! ¡Mírale, John Wayne! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Qué tensión! ¡Ya ves! ¡Tu puta madre! ¡Oh, mamá! ¡Bour! Bueno, pues no ha estado mal, pasé la primera vez, ¿siete libros? ¡Joder! ¡Ojo, ojo! ¡Me dan experiencia, muerte ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Espérate, espérate! ¿2D? ¡Ah, le he aturdido 12 veces yo a él! ¡Ah, amigo! ¡Y a ti te ha noqueado tres veces y a mí siete! ¡Bueno, joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Su puta madre! ¡Fíjate lo que te digo! ¡Me ha gustado más este mapa que cualquiera de los demás! ¡Yo creo que es mi favorito! ¡Y poco más, gente! ¡Hasta aquí! Ya habéis podido ver. Hemos sucumbido después de quemar siete libros. Claro, es la primera vez que tomábamos el contacto con este mapa. O sea que ya por lo menos para otra no lo sabemos. Que se vendrá algún episodio más probándolo con más amigos y demás historias. Ya veréis. No os quiero contar nada. Bueno, ya habéis visto a John Wayne, que es un cabronazo. O sea, sería el personaje de Sam en este caso es el que está infectado en este mapa. O sea que a Sam no se puede elegir. O sea, imposible. Así que nada. Un episodio más de Debour que traemos por aquí. Gente, el cual espero que os haya gustado. Y en breve traeremos más cositas por el canal. Repito que volveremos a intentarlos. Traeré un episodio más o dos intentándolo. Para que le echéis un ojo desde otra perspectiva, digamos. Y poco más que deciros, people. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes cubitas.